Ahí está, ¿se queda Lu? Perfecto, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿contentas con las fuentes que trajeron? Sí. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro jurado. Arrancamos, Cris, por el equipo rojo. Bueno, equipo rojo, la verdad, un fuentón gigante, lleno de buñuelos, no me lo esperaba, se ve que están trabajando mucho más rápido y me alegra. ¿Estás contenta como te quedaron? Sí, estoy contenta. Vamos a probar. La verdad, están suaves, están esponjosos, están parejos. Parecían que estaban aceitosos, pero la verdad que no, los toqué y la verdad que están muy bien. Y me gustó la idea de la salsa caliente, creo que los enriquece bastante a estos buñuelos. Por ahí, la cebolla, para mí, gusto, un poquito más chica y más cocida. Ok, gracias. La cebolla, la cebolla, es el fantasma de Peterson. Feli. Bueno, Dafne, buena cantidad, los veo parejos, huevos doraditos, tienen rico aroma. Ya lo pruebo ahora, me sirvo la salsa que tiene, quesos, crema y ajo. Sí. La hizo mi cabeza. Bien. Bueno, voy a hacer como se come el buñuelo, ¿no? Con la mano. Bueno, a mí sí me gusta la cebolla. Y grande también, no me molesta, digo, el tamaño que tiene está bien porque está cocida. Sí. Están esponjosos, aireados, están calientes, bien de sal y la salsa le suma un montón. Gracias. Bien. Bien, equipo rojo. María. Bueno, vamos a... Me gusta la textura que tiene el buñuelo y la salsa, como dijo mi compañera, le suma un montón. De verdad, está muy rico. Gracias. Pero qué buen arranque para el equipo rojo. Cerramos esta devolución para ellos. Vamos a ver cómo están los buñuelos del equipo verde. ¿Estás lista, Lu? Sí. ¿Y de qué te reís? No, de con María, que está disfrutando los buñuelos. Me encanta. Nos encanta que nuestros invitados disfruten la comida que nuestros cocineros traen a la mesa. Muy bien, Cris. Lucía, contame un poco las salsas, que me gustan que te han traído dos salsas. Arrancamos con una de tomate seco, pero como no se emulsionaba bien, decidimos hacer una un poco más fresca, que es de yogur con albahaca y limón, que la hizo Valentino. Las dos hizo Valentino. Y la otra es de tomate seco y aceite de oliva. ¿Y vos estás contenta cuando salieron los buñuelos? Sí. La espinaca la hicimos a la italiana con un poco de ajo y aceite de oliva. Sí, la verdad que hacer las espinacas a la italiana o a la etubé está muy bueno, porque realiza mucho el sabor de las espinacas. Voy a... Me gustan, están más chiquitos, están más... Tenés que probar esto, Cari, ¿eh? ¿En serio, guardenmentos? Yo creo que un buñuelo de espinaca te remite mucho a tu casa, a tu familia. Sí. Y creo que eso es fundamental. Y creo que estos... Mirá, si te gustarán, que no seguís hablando por comer. Están muy crocantes por fuera y húmedos por dentro, que es espectacular. Y tienen muy buen sabor la espinaca. Las salsas acompañan, están bien, son divertidas. La verdad que Dafne traje una salsa genial. Pero esto, hogar argentino. Bien. Lu, Feli. Bueno, Lucía, vos sos de hacer buñuelos, ¿es algo que hacés? Sí, no de espinacas, sí, tan fritos, pero suelo hacer de arroz y eso. Más, como menos aceite, no fritura sumergida. Y acá hice, cuando vino el peque, hicimos los de choclo. Voy a probar con uno. Bueno, a vos no te gustaban las comparaciones, ¿no? Pero hiciste buñuelos mucho mejores que los de la primera temporada. Me gustan un montón, están crocantes, están aireados, tienen mucho sabor. Y las dos salsas son diferentes. Creo que me quedo con la de yogurt. La otra, por eso también decimos hacerle yogurt, pero era muy aceitosa. Correcto. Me parece que va mejor la opción de yogurt. Bien, gracias. Bueno, María Rosa. Mirá, los buñuelos están exquisitos realmente. Como dijeron, crocantes, ricos, esponjosos adentro. Y las salsas están muy bien, aportan mucho. Pero yo por un problema personal también me quedo con la de yogurt. Pero de verdad muy ricos, muy bien hechos. Gracias. Muy bien, pero qué buen arranque también para el equipo verde. Me encanta. Cerramos esta devolución. Por favor, Dafne y Lu, vuelvan con sus respectivos equipos a colaborar.